Muy buena gente, bienvenidos a otro en dos minutos, más o menos. Hoy os quiero hablar del rockfishing. ¿Qué es el rockfishing? Yo creo que el rockfishing no es pescar solo peces pequeñitos, eso es light spinning. Hay mucha gente confundida creyéndose que el rockfishing es otra manera de llamar light spinning. El rockfishing es otra categoría dentro del light spinning, como lo es el aging también. El rockfishing está incluido dentro del light spinning. La cuestión es que el rockfishing es la parte del light spinning que se encarga de pescar peces de roca, o rockfish, como lo llaman nuestros amigos los anglosajones. Lo que diferencia del rockfishing del aging, del aging, es la especie objetivo. En el aging son los jureles y las caballas, en el aging los calamares, los chocos, los pulpos, y en el rockfishing son los peces de roca. La vaquita, la cabrilla, los meritos, los falsos abadejos, todas esas especies son el target del rockfishing. Rubén, entonces me estás diciendo que a spinning light no puedo pescar meritos. Sí, claro que los puedes pescar, es que estás pescando a spinning light. La cuestión es tener el equipo correcto para la especie correcta, para maximizar las posibilidades de captura de esa especie. ¿Vamos a coger meros con paseantes de superficie? Podemos coger meros con paseantes de superficie. ¿Vamos a coger los mismos que pescando con un yig o con un vinilo arrastrando en roca? Obviamente no. ¿Vamos a coger jureles con un paseante de superficie? Puedes coger jureles con un paseante de superficie. ¿Vamos a coger los mismos jureles con una caña de aging, con un señuelo de aging específico? Vamos a coger más, obviamente, porque son cosas que son específicas para ellos, que están demostrados a base de pescas que funcionan mejor. ¿Cuál es el equipo de rockfishing? El equipo de rockfishing son cañas más rígidas y más rápidas que las de spinning o las de light spinning. ¿Por qué? Porque las especies de rocas tienden a ocultarse en la roca, obviamente. Tienden a meterse en agujeros y demás. Entonces tienes que tener una caña rápida para poder evitar que se meta entre las rocas. Lo mismo que, por ejemplo, en la pesca de agua dulce del black bass. Las que también son rígidas para evitar que se meta entre las ramas o se meta también en su cobijo y sacar el pes rápido. Y con todo esto que acabo de decir, lo que quería exponer es mi punto de vista sobre lo que creo es un error general de concepto de lo que es una técnica de pesca. Intentando globalizarla demasiado, ya sea por marketing o por error, como acabo de decir. Vuelvo a decir, mi punto de vista es lo que pienso. Y me gustaría que en los comentarios discutiéramos sobre esto, ¿vale? Discutir de la manera más civilizada posible, ¿vale? Sin insultos, sin historia. Porque primero que insulten me cago en... Y que expongáis vuestros argumentos o qué es lo que pensáis, ¿vale? No me vengáis diciendo, pues, fulanico que tiene 200.000 millones de suscriptores, no dice eso. Pues, fulanico que lleva 57 años pescando, tampoco dice eso. Porque no es un argumento. Yo quiero escuchar lo que pensáis ustedes.